Cerca de 300 escolares tuvieron la oportunidad en la mañana de este miércoles de conocer el plan mayor de seguridad de la Guardia Civil para los colegios. Lo que tiene un largo título, en verdad, fue la ocasión que tuvieron estos menores de adentrarse en una profesión repleta de aventura y de responsabilidad. Agentes de la Guardia Civil de Yaisa organizaban este encuentro con el fin de que los niños empaticen con el cuerpo de la Benemérita y sus agentes. Y la verdad que no les fue difícil, pues a la Plaza de la Alameda, en Yaisa, acudieron miembros de los cuerpos especializados de la Guardia Civil. No faltaron miembros de la unidad canina con sus imponentes pastores alemanes al frente, la unidad de tráfico con sus motos y sus vehículos 4x4. La unidad aérea aportaba todo un gancho como es el helicóptero, los antidisturbios y los TEDx vestían sus chalecos y sus uniformes especialmente protegidos. Todo esto además es completado por un amplio programa de visita de agentes de la Guardia Civil a los centros educativos de la isla para abordar temas como las drogas o las redes sociales. Lo dicho, toda una aventura para los más pequeños.